Bueno, pues vamos a probar a la planta piraña en el Smash Arcade, yo creo que toca, vamos allá. Ferkendo Presents, la review de la planta piraña en el Smash Bros. La planta piraña, ese personaje desbloqueable, el primero en estar en la lista, el que a mí me salió gratis porque lo compré de salida. Si no, no llego a tener la planta piraña, porque es una puta mierda. Digo, es muy buena, es fantástica y vamos a demostrarlo en este vídeo. A pesar de los rumores de que la planta piraña jodía partidas del Smash, o sea, jodía el juego en general. Ven aquí plantito, te vas a enterar. Nunca la he manejado, seguro que se me dara esto estupendamente mal. Dificultad al máximo. Bueno, empezamos con la inkling chica, ¿no? Un poquito de tinta, yo también suelto tinta, ¿eh? No sé cómo, pero yo suelto tinta. Reviento. ¡Hostia, cómo pega, cómo pega! Os voy a contar la historia de cómo una planta piraña reventó a todo el mundo y empezó a disparar perdicones por la boca. Te muerdo y te pego. ¡Hala! ¡Oh! Es buenísima la técnica de la hostia... Me pongo la cara negra. La cara con la... ¡Oh! Caracol. ¡No, no, no, no! Eso me ha dolido, ¿eh? Esto no te lo perdonaré jamás, inkling chicas. Sí, una planta piraña con una cualidad bastante especial. Sí, la idea de batear a los enemigos convirtiéndose en una cosa negra con pinchos rojos. Por favor. ¡Oh! La hostia, la hostia de lao también. La hostia de lao. ¡Uh! Además, tiene la gran habilidad de volar muy lejos. Cuando creías que la planta se iba a morir, no, resucita en un vuelo increíble y una sujeción con sus alitas, sus hojitas, mejor dicho, de porcelana. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, primeros contactos con la planta piraña. Solamente puedo decir que es muy lenta, es lentísima, pero que pega... ¡Pega hostia como panes! Ridley, bueno, la flor y nata. Cuidado que viene con... con el samus este, el samuscero, negro, oscura, ¿vale? Ah, que tiene la sopladura para arriba. Te soplo, te soplo, te soplo. No sé. Hay algunos ataques que no entiendo muy de qué va. Te reviento. ¡Uh! Esto tiene que ser para mí. ¡Para mí! Quiero la bola, dame la bola. ¡Corre! Verás que la coge el otro. Verás que la liamos. Tomen asiento y disfruten del espectáculo. ¡Uh! ¡Oh, flor o piraña! Gran personaje. Vale. ¡Oh, oh, oh, oh! Me encanta. Y esta foto del recuerdo. Genial. Los dos de Castelvania. Yo no sé qué pinta la flor piraña en este combate, pero bueno. ¡Reviento, hostia! Mira, os como. Os como la cara. No sé cómo suelto fuego, pero debe ser la polla eso. Tú no te recuperes. Me recupero yo. Soy una planta regeneradora, además de carnívora. ¿Eh? No me dais. No me dais. Deja tus... tus... tus hachas, que no me vas a hacer una mierda. ¡Yépale! ¡Bum! Sabemos que el manejo que tiene la planta piraña con los caparazones, porque sabemos que son colegas. Las plantas pirañas y los koopas son enemigos comunes de Super Mario. King Karrul en el barco de King Karrul. No, no sé de King Karrul, pero me da igual. A ver, King Karrul es un peligro para la humanidad. ¡Mira, mira! Le he repelido la bola, le he repelido... Coge esto. Una planta cogiendo, sacando patos. Vale, me estáis costando demasiado poco, ¿eh? Os estáis reventando solos. ¡Cabrón! Bien, pato. Muy bien. Ahí estamos. Mi amigo el pato. Mi amigo el pato. Si es que todo el mundo teme a la planta piraña. Pero bueno, no es todo oro lo que reluce. Y tiene la gran deficiencia de que es muy lenta. Ese jarrón no le hace avanzar a ningún lado. O sea, le hace ser más lenta que el caballo el malo, ¿vale? Mira cómo dispara. Canela y Daisy. Bueno, me como a la perra. Y luego a la otra... No sé. Bueno, es la dueña de las flores, ¿no? La Daisy es como la reina de las flores. Tenemos aquí un problema. Pero yo no soy una flor, ¿vale? Eso que quede claro. Yo soy una planta. Tengo más clase. Pero, pero, pero... ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Y además no tiene la habilidad de lanzar fuego. O al menos no la hemos encontrado. Vale, me están dando un poco por detrás. Pero, pero... ¡Sube! 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 Vale, no me están dejando ni respirar. ¡Corre es muy poco! ¡Corre es muy poco! ¡Os reviento! ¡Sí, casi! Vale, no he podido hacer más contra Daisy porque es la reina de las plantas. De las flores también. Pero apazco... Aparezco... Second round... Para reventar. Toma, jódete. Vale, Incineroa de Ken. Me voy a comer tu fuego, Incineroa. Y te lo voy a escupir. Te lo voy a escupir. Y tú vas a escupir sangre por el culo. ¡Pum! Mira, 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 mira. ¡Pum! No os he dado, pero bueno. Os quedáis ahí un poquito con el nervio. De que os voy a matar. Os voy a reventar. Y vosotros lo sabéis. ¡Pum! ¡Ah! Me de... ¡Wala! ¡Para, mira! ¡Para! Os estáis dando entre vosotros. Vale, entonces yo... No sé qué pinto aquí, ¿eh? Si acabo... Vale, me han reventado. No lo habéis visto. No lo habéis visto. ¡Pum! ¡Hala! Es que ha reventado, ha explotado. ¡Pum! Y tú también. Hostias, con eso revientas. Vamos a probar la velocidad que tiene nuestro personaje. Ya vemos que... Bueno, un chusco. Un chusco y medio. ¿Vale? Puntuación. Chusco coma tres. ¡Chusco coma tres! Mira cómo pega. Hace aquí un vuelillo. ¿Eh? Un paso de ballet. Vale. Sigamos. ¡Ay, que me cierran las puertas! Paso de ir ahí arriba. Porque es que sé que no voy a llegar. Sé que no voy a llegar. O sea, las cosas como son. ¡Eh! Pero pega un acelerón. Si vas mucho andando es como dice... Mira. Me la pela. Voy a empezar a correr. Ah, no. Cuando la das a correr. Vale. Tiene sentido. La verdad es que... Que era algo que no me esperaba, ¿eh? Que corriese. Nada. Hasta luego. Vamos a enfrentarnos al vol final. Coño, ya. Ahora la pelea que esperaba todo el mundo entero. ¡Oh! ¡Rátalos! Sí. Planta piraña contra Rátalos. El dragón del Monster Hunter. Dragón, monstruo, lo que sea. Pero qué cojones. ¿Cómo piensan que vaya a conseguir esto? Con este bicho. O sea, no sé. Me toman el pelo o algo. ¡Ay, ay, ay, ay! Me ha dejado tonto. Quita, no me arrolles. Bueno, menos es más fácil el Rátalos aquí que en el... Que en el modo aventura. Mira que bien esquiva la planta, ¿no? Todos sabemos que el enemigo natural de la planta piraña es el Rátalos este. Va despacito, pero sin prisas. Pega hostias como panes. Cuidado. ¡Uh! ¡Pum! Vale, date la vuelta. ¡Ay, le hemos dejado tonto! ¡Claro que sí! Ahora, ahora es nuestro momento. Nuestro momento. Se va a despertar, se va a despertar. ¡Cuidado! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye todo lo rápido que puedas! ¿Le disparo? Ah, no, que no dispara. ¡Uh! ¡Hola! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Conchudo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Aterriza como puedas. Tres. ¡Uf! ¡Qué técnica! ¡Qué técnica! ¡Adiós! Bueno, los baldones están para usarlos. A mí no me jodas. Llegó el momento de asestar la hostia final. No, no, espera. ¡Ahora! ¡Joder! Mira, le he tenido que pegar una hostia normal porque digo, al final, por ser tonto, al final me revienta. Venga, burlémonos. ¿Qué forma rara de burlar se tiene? Venga. ¡Hala! Creo que hemos batido récord con la planta piraña, ¿no? Creo que haya llegado con ninguno a este nivel. Vale, en definitiva, solamente puedo decir que la planta piraña, la planta piraña es un combatiente a la altura. O sea, pega bastante bien, me echo bastante fácilmente a los controles. Se me hace muy raro el ataque para arriba, que es una bola que no hace gran cosa. Y desbloqueamos esta imagen con varias plantas piraña y Toon Link tocando la gaita, haciendo de director de orquesta. Pues sí, el récord ahora mismo está batido por la planta piraña. Solamente he hecho el este con tres personajes, los Bayonetta, Inkling y planta piraña. Pero bueno, ya iré haciendo más. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete, comenta y dale a like. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!